El paro del 19 de julio se debilitaría en consecuencia a la falta de cohesión de las organizaciones sociales de Cusco. Luis Machicao Franco, presidente de una de las facciones de la Fartac, manifestó no haber sido invitado a la reunión de coordinación de la FDTC, por lo que la participación de sus agremiados estaría en tela de juicio. Lo está convocando la CGTP y bueno, aquí en el Cusco entiendo que la Federación Departamental de Trabajadores está realizando ciertas acciones para unificar un tema de tener una respuesta consolidada para esta convocatoria de paro. Sin embargo, a mí personalmente no me han invitado a estas reuniones y nosotros hoy día con el movimiento campesino estamos viendo todavía cómo resolver el problema del expendio de los productos agropecuarios de los hermanos del ARPAG y seguramente tomaremos decisiones también a esta convocatoria que está haciendo la CGTP a nivel nacional. Como le digo, acá tenemos una central de trabajadores que es la Federación Departamental de Trabajadores del Cusco, resquebrajada dicho además hace muchos años también, porque tenemos contacto con estos espacios desde nuestra vida dirigencial estudiantil y mire, no hay una fortaleza en las organizaciones sociales y como le digo, ni Luis Machicao y no sé cuál sea el caso del ARPAG si habrán sido oficiados para poder participar en este evento del paro nacional del 19. ¿Pero no se confirma vuestra participación en este paro del 19? Concretamente hasta el momento no, hasta el momento no nos han convocado y no tenemos nada claro en ese asunto. Además, según el dirigente, las organizaciones de Cusco estarían fragmentadas debido a la injerencia política del gobernador regional. Y asimismo, respondió a las acusaciones de búsqueda de protagonismo político emitidas por el ciudadano Alfredo Cornejo. Hay que ver también de dónde viene esto. ¿Quién ha generado este resquebrajamiento? Es el propio Werner Salcedo. Al haber dividido a la FARTAG y haber patrocinado una elección en Chumbivilcas, y recordemos que Wilber Pueyes y su junta directiva montó caballo junto a Werner Salcedo después de su moción de vacancia. Y lo peor, estimados hermanos, ahora último, ha enfrentado construcción civil con campesinos. ¿Quién genera esta destrucción de las organizaciones sociales en el Cusco? Es el propio gobernador regional. ¿Merece ser revocado? Por supuesto que tiene que ser revocado. Pero este proceso, como hemos dicho, tiene que ser de unidad, pero una unidad leal y responsable. No de acusaciones como la que está haciendo este tal señor Cornejo. ¿Quién es Alfredo Cornejo? Personalmente, al señor Cornejo yo no lo conozco. Nunca he tenido una reunión personal con el señor Cornejo. Es por eso que desconozco quién sea también el señor. Y bueno, como indico, la ARPAG siempre toma decisiones en Asamblea General. No hay un tema de imposiciones por parte de ningún dirigente. Ellos consensúan y se toman decisiones de manera democrática. ASAMBLEA General Arrivederá. ANTRO ASAMBLEA General